Música Bienvenidos a una nueva edición de Tomando el Aperitivo con en el Doring House, nuestra casa. Tenemos aquí ya más de 70 ediciones, dos años largos, bueno no muy largos, dos años de programas y aquí empezamos y la verdad es que nos sentimos muy contentos de estar aquí. Y yo hace unos años también conocí a un señor en un torneo de golf, jugamos de maravilla, quedo primero y yo segundo en el torneo, más o menos, ¿verdad Charlie? Yo creo recordar que sí, mirando por abajo. Barazal, nada más y nada menos que el comentarista de la COPE y de muchos otros sitios más de Grand Prix, Fórmula 1 y todo lo que sea coches. Tío, encantado de volverte a verlo. Mariano, un placer. Sobre todo muchas gracias por venir, me ha hecho mucha alusión. En cuanto me lo dijiste dije, joder, ¿por qué no? Charlar un rato con una persona que le va sobre todo el deporte en general. Claro, por eso estoy esbelto. Sí, sí, yo igual, no cabemos casi en cámara. Sí, nada, siempre es un placer charlar del tema que sea, pero si encima controlamos un poquito, como dicen que eso es del golf, ya digo que primero y segundo por la cola. Yo me acuerdo que quedé sexto en aquel campeonato, pero tú tuviste problemas porque... No, no, fue por otro motivo, fue un motivo físico. Te puteé porque me quedé el último carrito y no te dejé mi carrito y ibas solo. Además, y... Te podía haber dado unos cilicios por aquí. No, ya, con los malos golpes ya llega la tortura. No, pero sí es cierto que la espalda me juega malas pasadas y... Sí, tuviste un día ahí... Un día perno. Pero poníamos muy bien, ¿eh? Pero poníamos muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que fue la herrería, que salvo las moscas, a mí es un campo que me encanta. No, el entorno es una maravilla, el campo es una maravilla, en invierno es una maravilla, pero en verano es una faena por las moscas. Y no lo pueden resolver. Y que es un sitio de mucho calor, además. Sí. Pues como una caldera y... Pero, pues, es un sitio privilegiado, sin duda. Pero la foto de... El... ¿15 o el 16? No, me acuerdo, el 15, posiblemente. 15 puede ser. No, tiene hoyos muy bonitos, muy bonitos, pero hay que estar un poquito bien para disfrutarlo. ¿Sabes qué? A los 10 minutos de decirte lo del programa, tal, no sé qué, un amigo común de color oscuro... Un poquito moreno, ¿no? Dijo, tienes en el programa a Charlie Barazal, macho, nada más y nada menos. Digo, sí, ¿qué pasa, tío? Te he controlado. Él me lleva diciendo, ya te voy a llamar para Raider Cope y aquí estamos todavía. Pues aquí estamos tú y yo. Así que te has adelantado, para que aprenda. No, la verdad es que Jorge Almenteros, aparte de ser hermanos de los dos, es un tío cojonudo y tiene un programa que lo vamos a contar aquí. Raider Cope. A través de podcast, que es un mundo complicado y tú lo conoces perfectamente. Pero muy, muy bueno y con muy, muy buena gente que va. Incluso algún día creo que iremos tú y yo. A mí me ha dicho lo mismo. Sí, debe ser. Bueno, en la primera época de Raider Cope, Raider Cope empieza en 2010 y lo llevaba Kiki Iglesias. Yo estuve colaborando con ellos, tenía una seccióncita semanal, hablábamos bien al principio de jugadores míticos, históricos, pero más bien míticos. Y luego de campos especiales. Pero creo que Kike tuvo, él lleva ciclismo también, tuvo problemas de agenda y al final lo dejaron ahí. Y Jorge lo ha recuperado ahora desde primeros de año. O sea que buena idea. Y Kike le puede echar una mano. Y tú estás además también en la Cope. Exacto. Comentamos las carreras de Fórmula 1 con Carlos Miquel en tiempo de juego. Y nos ha hecho pupa la retirada de Alonso, por ejemplo, porque hasta ahora dábamos todas las carreras y de momento solo damos las que están en tiempo de juego. Las que coinciden, digamos, en un horario europeo de mediodía. Qué faena, ¿no? Pues sí, porque cuando eran fuera de horario, imagínate a Australia a las 7 de la mañana o la próxima de China, a las 9. Claro, era para nosotros toda la antena, pero bueno, las cosas que tienen. España que es un país de deportistas, no de deportes. No es un país de deportistas, deportistas, ¿no? Aquí el golf no se daba hasta que un talo Ballesteros empezó a que va a ganar el máster y lo dieron en el estudio estadio. Bueno, la Fórmula 1, pues hombre, siempre ha habido una base de aficionados al motor, pero hasta que Sainz por un lado, la parte de rallies, y Alonso por otro, la parte de circuitos, no despegó como llegó a despegar, ¿no? No sé, hay otros de fútbol aparte, lógicamente. Por ejemplo, el badminton. Tú dime a mí el badminton, que más allá de la playa, pues no has cogido la raqueta de badminton en tu vida. Pues ahí está Carolina Marín y todos detrás. Y yo hacía un programa el otro día con José Luis González, de la atleta, y también, quiero decir, Mariano Aro, un tocayo. Ahí es nada. Pues ahí estaba, no sé qué, pero hasta que no llegaron González. Y luego Abascal, que estaba ahí también, pero González. Y el duelo entre ellos también. Y luego que estaba con Sebastián Coe, tal. Exacto, Gobe. Hasta ese momento nadie tenía ni puñetera idea de lo que era la milla, que José Luis González todavía tiene el récord de la milla, ¿eh? Correcto, y además no solo eso, sino que eso generó un, como me gusta llamar, un fervorín en la gente, que desembocó en Barcelona 92, que creo que es el culmen para el etismo español, es el culmen, ¿no? Pero luego, lo importante de todas estas cosas es que dejen pozo. Quiero decir, si aficionados al automovilismo en España éramos antes de Sainz y antes de Alonso, voy a decir un número, 600.000, 700.000, si ahora el pozo que hay, después de Alonso sobre todo, se ha ido, se ha doblado a un millón y medio o dos millones de fieles, bendito es. El atletismo al final sigue teniendo, o sea, en cualquier caso el atletismo yo creo que es el deporte por excelencia, es el hombre contra sí mismo, sin más, sí, contra sus congéneres, pero al final es una marca, no hay nada de por medio, más allá, bueno, no sé, el martillo, el disco, pero me refiero a que no hay, es eso, correr o saltar, bien. Y lo otro, pues bueno, tiene eso aquel, ¿no? Entonces, que esos deportes que no eran gran cosa, esos deportistas que los elevaron, Santana en el tenis, Atemosa Nadal y lo que venga de Estela, pues eso es lo importante. Pero, repito, en España somos de deportistas, no de deportes, o sea, que es decir, el que sigue el tenis, si el tenis se va a Nadal y se deja de dar y le das, no sé, badminton, porque claro, pues badminton. Sí, yo creo que van por ahí los tenis. Es así. Y bueno, pues... A mí, de todas maneras, no sé, a ti no, seguro, pero a mí, por ejemplo, no me gusta ver la Fórmula 1 y me gusta ver la Carrera de la Milla. ¿Y por qué no te gusta la Fórmula 1? A mí me gusta correrlo, me gusta correr, me gusta colocar un coche y lanzarme en donde sea. Ahora, desde que tuve a mi hija hace nueve años, ya no corro nada, ¿no? ¿Te están haciendo señas por algo? Ah, pues estamos ahí en tiempo, pero bueno, no hay problema. Pero me gusta correr, me gusta correr yo, llevarlo yo. Pero verlo es apasionante y además relatado por ti y tal, que le meten mucha pasión, pero es más divertido correr. Sin duda. En cambio, el atletismo nunca me ha gustado, pero verlo, me ha encantado. Me ha encantado. Aparte de la gracia, o sea, de que correr es de cobardes. No, yo nunca he sido, por ejemplo, yo siempre he tenido problemas de fondo, porque me ha costado muchísimo decir, venga, vamos a correr y que es como coges el fondo, ¿no? Para aguantar en cualquier deporte. A mí también me gusta correr el volante y, a ver, tienes que pensar que no puedes hacer ciertas cosas, pues, por supuesto. Pero también, y si a ti te gusta correr o llevar tú el coche, ¿no? El ver, entender lo que están haciendo con esa máquina. No, claro. Cómo pasa. Claro, claro, eso lo sabes tú. Y eso además, sí, pero hay que transmitirlo, pero entender lo que es eso de la máquina. Ojo, es lo mismo que un passing show de Nadal que hace la bola así y de repente dices, ¿y por qué ha hecho así? Pues mira usted, es que hay un efecto físico y la bola cuando da vuelta genera un vacío y por eso se va hacia donde le ha dado el efecto, esas cosas, ¿no? Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Es lo mismo que el golf. O sea, si tú no le cuentas, mire, sí, está a 150 metros del hoyo y el espectador dice, vale, se hace la idea. Es que el hoyo está 10 metros por encima donde está el jugador. Bueno, dirá, ese es un dato que a lo mejor no. Es claro, tiene que tirar la bola mucho más alta para que caiga plomo y se quede parada. Porque además el green tiene forma de flan. Coño, un flan me lo como todos los días. De postre, ya sé. Ah, se va. Esas cosas, claro, hay que explicarlas. Es muy complicado. Entonces, yo creo que hay que trasladarle al espectador eso para que entienda lo que está viendo. No solo, ¡ay, que le adelanta! Bueno, le adelanta, pero ¿por qué le adelanta? ¿Por qué ha puesto el DRS o no? ¿Y qué es el DRS? Es que claro, esto se empieza a abrir. No sé lo que es el DRS, pero me lo vas a contar ahora en la siguiente vuelta. Yo voy a dar unos consejitos muy breves. Antequera Golf, 23 a 26 de junio. El 27 es el Valderrama Master. Pero antes hay una prueba absolutamente internacional y europea del circuito universitario, de universidades de golf. Y es el Antequera Golf. Antequera Golf que tiene además dos magníficos hoteles, uno de cinco estrellas, hotel El Convento de la Madaletna y otro de cuatro, hotel Antequera. O sea, merece la pena que vayan, porque además el campo de golf, con un slot de 145, todo hay que decirlo, te hace sufrir, pero te diviertes una barbaridad. Merece la pena, merece la pena. Como merece la pena visitar otro campo muy cercano de aquí, pero muy cercano, nada. Está, de hecho, una parte del término municipal es de Guadalajara, Valdeluz, que lo hablamos tú y yo y lo vamos a jugar en breve. Valdeluz Golf les va a dar satisfacciones. Van a perder pocas bolas, porque es muy planito y se encuentra todo. Van a conseguir que sus 180 metros de salida se conviertan en 230, porque como ahora hace buen tiempo la bola bota y está rectita y ganan 50 metros. Y además tiene una restauración increíble. Pasa lo mismo de Antequera, Antequera Golf tiene el segundo mejor restaurante de Antequera, está en el campo. Y el tercero y cuarto en los hoteles. O sea, merece la pena que vayan. Volvemos ahora mismo, pero écheme un vistacito a los consejos y escúcheme lo que vivimos de ello. Gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951 060 354 Urbanización Antequera Golf. Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz. 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf Somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir De vuelta, aquí estamos con Charlie Y me iba a contar el de RS Pero justo un poquito antes de contarme el de RS Yo les tengo que recordar que el 28 de abril Tienen un magnífico torneo de Green City Golf Tenemos que jugar un torneo Yo no lo juego porque lo tengo que grabar Pero tú te vas a jugar un torneo de Green City Golf Que merece la pena Lo que pasa es que tengo que mejorar Mucho el drive Porque si no Jugar en campo largo ahora mismo Para mí es un A ver, disfruto porque estar en un campo Es una maravilla Pero Y sobre todo el problema es Si yo pudiera jugar solo con un marcador Sería feliz Porque Me llevo muy mal El que yo creo que no se lo hago pasar tan bien A los compañeros de partido No, porque te preocupas por los demás Ahora vamos a hablar Que eso no se da mucho Y luego Recomendarles Bueno Otro campo planito Buenísimo Green City 28 de abril Recuerden El siguiente torneo Que sigue siendo un éxito Y ahí estaremos grabándolo Pero hay un campo Que a mí me gusta una barbaridad En Burgos Burgos tiene muchas cosas Tiene una catedral buenísima Tiene una carne Específicamente En Río Cerezo Que es el campo en cuestión Extraordinaria Unos chuletones De esos que Llega el torero Intenta saltarlos Y se caen De lo grande que es Y efectivamente Son mantequilla Merece la pena Sede del trigésimo Y trigésimo Primer campeonato de España De la PGA Merece la pena Que vayan al Río Cerezo No, estábamos hablando De, bueno, de eso De que te preocupas De los demás Eso se da poco Y en los jugadores de golf Tú has dado la mención No, no, mira Es que Si No, me lo decía un señor ahí No eras tú No, es que la bola No está bien colocada No, es que No, mira Es que voy a mover esto Cuando estás haciendo El drive Para molestarte La gente es muy competitiva Y utiliza mañas Y yo también soy igual que tú Estoy preocupado por los demás Y entonces me desconcentro Yo creo que perdemos El norte Con estas cosas ¿Qué decir? Cualquier torneo De periodistas Que te invita No, periodista es más difícil Que te invita una marca Quiero decir Todo este El tweet tour Que hacíamos Eso era bueno Era bueno Vamos a ver Al final son Facilidades Que Que gente Que se preocupa Que le gusta Y que quieren montar algo Pues para juntar A grupos de amigos Si quieres Uno que se conoce Pero bueno Al final Amistades como esta Para que salgas A jugar al golf Con facilidad O sea No el lío Es que el fin de semana En el campo no puedes Porque no sé qué Incluso de acceder a campos A los que no puedes hacer Vale Bueno Y nos volvemos locos Ojo lo que tú dices Es que tal Es que la bola aquí Vamos a ver Si vamos a lo que vamos Vamos a pasar el día A disfrutar Pues si la bola se queda aquí Porque te la muevas un poquito Y ganas un minuto aquí Otro minuto allá Y otro minuto acá Al final Al final la vuelta Se hace más dinámica Y demás Entonces Mi problema en concreto Es que yo ahora mismo Con el drive Yo creo que cojo el hierro 9 Y llego más lejos O sea Estoy jorobado 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 13 Que recuerdo que la rompí Pero tuve la mala suerte Que se fue un poquito a la derecha Me pegó en un árbol Y se fue a hacer puñetas Deja Seguí jugando Porque además mejoró Porque Además que se nos queda grabado Todo lo que jugamos Sí Es tremendo Es tremendo Entonces Me acuerdo que la pegué también De golpe Pero se me fue a la derecha Pues por lo que fuere Bueno Perfecto Que vamos a disfrutar Que en el fondo Es un paseo que das Que estás con Que haces amistad O por lo menos Oye Pues son tres horas Que estás ahí Junto a otra persona Y vas ahí Buscándote las vueltas Y lo que tú dices Pero bueno La mayoría de la gente es así Yo creo que Pero A lo que voy Se confunde un poco Es decir Si es un torneo más De más enjundia Entiendo Que tienes que guardar Una serie de cosas Y hacer las cosas bien Pero vamos a ver Si se te ha ido ahí ¿Qué más te da? Que drope ahí A que drope aquí Si es que vamos a ver Pero no estás viendo Que llevo ya En tres hoyos ochenta golpes ¿Qué más te da? Estamos jugando un paraguas Y joder Exacto Sí No, pues el paraguas Luego es de sorteo Si es que da igual Si solo por venir Ya entro al sorteo Si es que me da igual Yo creo que eso es un problema Y va también En consonancia Con lo del juego Más lento Más rápido Yo creo que No tienes que ponerte exquisito O sea Hay que seguir las normas Porque claro Si no las sigues Cuando llegas a un torneo Donde realmente te las exigen Estás más relajado Y te la puedes llevar puesta Vale Pero hombre Yo creo que Hay cosas y cosas El otro día no era torneo Era con alguien Que no voy a decir quién es Muy famoso además Pero la gente es muy competitiva Yo no mucho Entonces fui a dropar Y dropé Desde la rodilla Pero un poco más arriba Porque tampoco Me metió un punto Porque no lo has hecho Desde la rodilla Tenías que haberlo hecho Más abajo y tal Mira tío ¿Para qué vamos a discutir? Sí pues fíjate Ahora mismo yo Voy a un campo Voy a dropar Y hago así Porque era muy malo Si voy a dropar Y hago así La costumbre que tengo Es que Llevamos 20 años Haciéndolo así Y 30 Yo llegué a ser Handicad 18 Sí, sí Bueno En un momento Lo que pasa es que Luego una fractura de muñeca Se van juntando La vida Y ya se acabó Desde ahí ya no he vuelto A recuperar Ese nivel de juego Y yo Eso es jugar Que luego cuando dices Pues macho Yo me acuerdo Cómo jugaba Y Que pillara la mitad De aquello La mitad de aquello Yo tengo Handicad 7 con 2 Pero me lo ha dado La Guardia Civil Bueno Yo ahora pillo un 7 con 2 Y creo que sería El tío más feliz Bueno con un 18 Sería el tío más feliz Del mundo Yo ahora las estoy pasando puntas He tenido 5 con 8 Y he ido subiendo Subiendo Es que mantenerlo es muy difícil Una lesión Lo que dices tú Una lesión de rodilla Y ya no juegas bien Sí porque Es que parece que no Pero Este sabe que ahí pasa algo Y ya el movimiento No es el Claro Le pasó a Jorge Al metero Por ejemplo Con la rodilla también De hecho Él no hacía giro O sea Se las apañó Para dar un golpe Solo de Hasta aquí Y luego tira Y ya está Y ha ido mejorando Yo creo que nos volvemos locos En estos torneos Que son para eso Para poder acceder al club de campo Por ejemplo Puedes jugar allí O en la sociedad hípica O en el race Campos complicados Que no puedes acceder De alguna manera Y que accedas a un buen precio Además A muy buen precio Además Entonces Que vas a disfrutar eso Disfruta del campo ¿Qué más te da? Se da poco Se da muy poco Es así Oye Tu actividad profesional Estamos ahí Pero Tu actividad profesional básica Está centrada Quiero decir Como periodista En los temas de De motor De motor Pero haces otras cosas Sí Yo he hecho En toda mi vida He hecho golf Bastante Además Yo recuerdo De pequeño Con 12-13 años Tenía un tío marino Y siempre le encargaba Que me trajera revistas Y tal Y una de las veces Antes de Ballesteros O cuando 76-77 Pero aquí no trascendía Lo de Ballesteros Todavía en la prensa diaria Pues me trajo Varias revistas de golf De Inglaterra De Gran Bretaña Está bien Esto me está empezando a gustar Sí Y veía las fotos De los campos Hablaba La verdad es que Yo no sé por qué El nivel de inglés Al menos De entender De entender Lo que leí Además Desde bien tempranito Lo tuve Por lo que sea No lo sé Porque tampoco Pero a fuerza de ver Si es verdad Que había muchas carreras Grabadas Que me traían amigos Grabadas en inglés Lógicamente Y bueno pues Tenía cierta facilidad Y me enteraba Entonces a raíz de eso Pues entonces El deporte del motor Todo Incluso Con las motos Estuve muy metido También Pero al final Cuando quitaron las 500 Y pasaron A las cuatro tiempos Dije Esto ya Ya no Me quitó un poco La gracia De hecho el gesto De que ya no te sonaba Tan bien Si Y es Y alguien dirá Pues la Fórmula 1 Le pasa lo mismo Si Pero bueno Los coches Me tiran más Que las motos Es así Golfe Hice mucho baloncesto También Cuando Después de Los Ángeles 84 Hubo un boom Con el baloncesto De hecho Hice el primer curso De entrenador El primer nivel Que es para Para entrenar En el colegio Estaba en BUP Entrenaba a los equipos De pequeños De Pues de Sexto O séptimo Te valía para eso El título Y hice bastante baloncesto Y Esos son los tres pilares Fundamentales En cuanto al deporte Lo que he hecho Es Y luego he hecho El rugby me gusta Pero Cuidado Y este sitio Además es un templo Para ver Este es el rugby Este es el rugby Básicamente El rugby me gusta muchísimo Muchísimo Y luego ya Más Más tarde Pues he hecho cosas De fútbol americano Me gusta muchísimo También Además como una temporada Cortita Porque ellos dicen No, no La temporada dura Bueno La temporada dura De septiembre A febrero Ahora empiezan Aunque si el traje Ahí no tengo tiempo No, ahí no entro tanto Cuando empieza la temporada Sí, ya me molesto Miro Veo jugadores Y tal Y luego ya me meto En lo que es la liga Pero si no No, porque lo que te digo No No hay tiempo No hay tiempo al final Esas son las tres Baloncesto O por orden Motor Golf Y baloncesto Vamos a seguir hablando De muchas más cosas Ya estamos en tiempo Yo comentar Otro campo de golf Que hay aquí Cerquita de aquí Cabanillas La bestia Me gusta A ti te gusta Me gusta Cabanillas Es que tengo Una relación Amor-odio Porque hay hoyos Que es amor-odio Pero que me encantan Por ejemplo Pasan Valde luz Yo ese hoyo Que sales desde arriba Sí, mola Para mí Es que no tiene O sea, campo que tiene Un hoyo así El resto me da igual Solamente por llegar Al campo Y decir Voy a jugar ese hoyo Me vale Los otros 17 Hoyo uno Tres bolas perdidas Según sale Ya estás Ya estás calentito Va todo el partido Pero está muy bien Merece la pena Además tiene también Muy buena restauración Y bueno Yo les tengo que hablar también De mi negocio web Nada más y nada menos Que el mejor Gestor de redes sociales Que existe De páginas web Que existe Y con diferencia Con diferencia Lleva mis redes personales Las de Coachingor Las de Guadalpín Manús Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Bueno Un sinfín De redes sociales Y de páginas web Que merece la pena Que conozcan Volvemos ahora mismo Y les sigo recordando cosas Cuídense Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Aquí estamos de vuelta Y yo recordarte que si te quieres comprar Un chalé, una plaza de garaje Un campo de golf Sería tremendo Sería tremendo Yo estoy dándole vueltas a comprar un campo de golf Es algo que ahora que no nos oyen más que 550.000 personas Te voy a comentar Le estoy dando vueltas a eso Seguro que además la competencia Está diciendo ¿Qué dice este tío? Y los preparando Podemos decir que si nos dan un euro cada uno De esos 550.000 Igual nos da Y nos dejamos jugar, claro No llegamos No, no, no Hay varios en venta Pero no a ese precio Centro y 21 se lo puede gestionar Y si usted quiere especialmente No un campo de golf Sino un piso Una casa Un local Una plaza de garaje En Barcelona En Madrid En Marbella En Antequera Centro y 21 Antillas Con dos sedes Se lo va a resolver Igual que también Le va a resolver un problema Si tienes un problema Urgente Y que quieres quedar bien Con tu señora Con tu hija O con quien corresponda No voy a decir lo de amante Porque quedaría muy mal Alltuchicas Alltuchicas.com Le va a resolver el problema Porque ahí tienes de todo Lo que le dices Merece la pena Como merece la pena Seguir hablando con Charly Y seguir comentando temas No, me ha sorprendido Lo del baloncesto Pero más todavía El fútbol americano Y el rugby Son A ver No sé cómo estará De deporte mayoritario Minoritario El Fórmula 1 Debe ser Una cantidad de seguidores Espectacular El baloncesto Pero el rugby Y el fútbol americano Pues no lo vemos nadie Bueno, el rugby Por lo que decíamos antes Somos deportistas Recordarás que el año pasado Estuvimos a punto De ir al mundial Que habría sido Un hito No, el partido en Mélgica Que hubo Bueno No vamos a decir Cositas Hubo cositas Sí, con el árbitro Y demás Luego alienaciones indebidas La verdad es que Para lo que es el rugby Que siempre se toma Un deporte noble De caballeros Y tal Ha habido ahí Bastante juego sucio Por debajo Pero bueno Nos quedamos Y al mundial Pero el rugby Lo que sí que tiene Es una base importante Otra cosa es que Ahora está saliendo A la superficie Pero Esa base siempre la ha habido Yo de rugby Siempre recuerdo Escuchar cosas Ya no hablo de Que el 5 naciones En su día Era el 6 Se daba O sea Yo recuerdo El sábado Después de comer Con mi padre Viendo los partidos Del 6 naciones Siempre me equivoco Creo que era Piernavaca El primero Era Carlos Piernavaca El locutor Que los hacía Era el rugby igual Y el fútbol americano Pues lo mismo La base es pequeña Pero es muy fuerte Es muy fiel Entonces Hay un grupo De seguidores Que además Está Relativamente conectado Y cuando empieza La temporada Hay mucho movimiento En redes Y hay muchas noticias Se comenta mucho Y bueno pues Pero eso Puede ser más o menos cerrado A veces Por lo que sea Más culo Un público más Se llama la más audiencia Al final Esto también ¿Qué ocurre? Pues NBA por ejemplo ¿A qué equipo Le vienen a la gente? Pues a los que son Más talloditos Celtics y Lakers Siempre Y a los que son Más jovencitos Le vienen los Bulls Sobre todo Y luego ya A los más jóvenes Pues le viene Memphis, Grizzlies O San Antonio Por los hermanos Gasol Básicamente Esos son los equipos Entonces si uno De esos equipos Llega a la final Por ejemplo Pues crece Aunque per se La final Genera más expectación Pues se expande En el rugby Un nivel Mucho Mucho Y el rugby Tiene una cosa Que le pasa Como al fútbol Que es el fútbol Sala Que sí Pero no Pero el rugby A7 Está teniendo Muchísimo tirón Y mucha implantación Porque No olvidemos Que formar Hoy en día Un equipo De 15 Más suplentes Es muy complicado Para los clubes Sin embargo Montar equipitos De 7 De 10 Obviamente Estamos hablando De más de la mitad De los jugadores Es muy fácil Porque puedes montar Dos equipos Para Claro Entonces Televisivamente Como los partidos Son cortos Se puede hacer Vamos hacia el espectáculo Venimos ya un tiempo Que se vamos a De el espectáculo Efectivamente Y el rugby Está pasando Por un momento Bisagra En su historia Lo hablamos Antes de empezar Un poco No sé si ya Estábamos enfrentados Jugadores de Dos metros Es verdad No, no, no Jugadores de dos metros 98 kilos 100 kilos A 30 por hora Y catapún Ese no es El tradicional Jugador del rugby Ya Pero es que Generalmente es de 1,75 1,80 Y aquí también 120 130 kilos Y como un armario Empotrado con ruedas O con piernas Y la estatura Mediana en España Era 1,60 Y no sé cuántos Y ahora estamos En 1,70 Y tanto Ya que decir La rata va mejorando Afortunadamente Al menos de físico De cabeza Ya Podemos hablar Otras cosas Entonces Yo lo veo Abro paréntesis Muy rápido Yo tengo Un problema Muy gordo Que es que Cuando entro En cualquier deporte Aunque sea para jugarlo Me tiro a la historia Como un descoso Claro Entonces Cierro Mirando El fútbol americano Cómo ha ido evolucionando Simplemente el casco Y las equipaciones Obviamente El fútbol americano Siempre es más de contacto El contacto El rugby Tienes Lógicamente Pero el fútbol americano Es otra cosa Quiero decir Que tú recibes Un balón Y hasta que lo tienes Estás Hay unas décimas De segundo Segundo Que estás absolutamente Te puede venir De cualquier sitio El golpe El placaje En rugby El rugby sí Más un placaje Con el hombro Eso es roja directa Todas estas cosas Un placaje alto Las corbatas Ni te cuento Pero al final El golpe Aunque sea legal Es un golpazo Es un golpazo Es un porrazo Gordo Entonces ¿Qué va a hacer el rugby Con eso? Pues es una buena Una buena situación Que tiene un buen debate Abierto Porque Es que lo estamos viendo ¿Por qué? Porque además Esos jugadores que se lesionan Es el atractivo De un campeonato ¿Qué es decir? Tú veías a los All Blacks Y a Nueva Zelanda Porque querías ver Ayora Lomu Coger un balón Acelerar Que se le colgaran Tres tíos Y siguiera Como si no llevara nada Y el susto del principio Que la danza del principio Siempre asustaba mucho Que ya la han quitado La jaca No, no Siguen haciendo la jaca No, pero ahora es muy suave Ya no es tan agresiva Depende Si es un partido El mundial contra Australia Vamos a ver No, entonces Si esos jugadores Que son El atractivo De los equipos No juegan un mundial Que es la joya de la corona Porque están lesionados Es un problema Muy gordo Muy gordo Entonces Está el rugby en una bisagra Muy Y le digo Lo comparo un poco Con la evolución Que tuvo el fondo americano Sobre todo en el casco Y en las equipaciones Y hablábamos del tema del golf Que el golf Que el golf llegó A campos A modificar El campo Por ejemplo Por Tiger Y eso pasó En el Sacrosanto Augusta Que tenemos el torneo Ya ahí Bueno El físico Es muy importante Y ha evolucionado Y cualquier jugador De los 300 primeros del mundo Te hace 300 metros Sin despeñarse Y el material Obviamente el físico Y el material Pero el material Lo que ha ido Es en consonancia Con el físico Porque claro Un tiarrón O no un tiarrón Porque siempre ha habido Chaparrines Como Guznan Contra los respetos Obviamente Que la rompía Pero una madera antigua En manos de un animalito De estos Vamos No dura dos golpes No, no Y el material Ha tenido que evolucionar También Y en esa evolución Empiezas a ganar metros 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 Y dónde vamos con esto Con la tecnología Y el físico Eso lo vamos a hablar Justo después de una paradita Porque estamos Pasando el tiempo Sí Justo después de una paradita Y yo lo que tenía Que mencionar Era Yo tengo una empresa ¿Tú sabes que yo tengo una empresa? Me lo has comentado antes Coaching golf Que poco original Bueno Que sea la radio Que sea la televisión Coaching golf Pero también hacemos una cosa Hacemos una cosa distinta Útil Tú has hecho además Que lo he leído en tu currículum Hacemos para usted Jugando al golf Coaching Y usted consigue sus objetivos Tú tenías una empresa O una marca dedicada A tema de coaching De piloto Exacto Lo tienes Sí, sí Nosotros lo hacemos Jugando al golf Es muy divertido Usted se le va La vamos a un lado A mí también Pero vamos hablando Y sacamos resultados Pero usted dice No, no, mire Yo quiero una cosa más tranquila Aquí en el Dublín En el sofá de mi casa En mi despacho Pues tenemos lo mismo Pero sin jugar al golf Y se llama juego interior Volvemos ahora mismo Y le seguimos contando más cosas Y le seguimos contando más cosas de Charly Que es apasionante Y algún consejito más Así que aprovechen y los ven ahora Gracias Escuchas y ves Coaching golf Radio y televisión Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Esto, yo les tengo que mencionar una cosa Sale un artículo mío en soygolfista.co O soygolfista.com.co Que es hasta bueno Ya saben que hay veces que es bueno Hay veces que es regular Hay veces que es portada Que me la han puesto dos veces La inspiración A veces viene Y a veces se queda un poquito ahí Atranca Me ha salido bien Merece la pena que lo vean No me acuerdo lo que escribí Pero está Yo quedé contento con ello Merece la pena Y voy a escribirle otro que les va a apasionar No, sí me acuerdo Me acuerdo perfectamente Hablé Comenté algo que es O sea, cuando estás escribiendo en una revista de golf o de cualquier cosa Hablas como para entendidos Y se nos olvida que la mayoría Son entendidos O acaban de llegar Y están mirando en la revista Como tú y yo hicimos al principio Y tú hablabas de las revistas de De Fórmula 1 Y de golf Que te traía tu tío Pues estás buscando datos Para decidirte si tiras Y se me ocurrió Oye, ya he tenido un éxito el artículo espectacular Porque claro La mayoría de la gente estaba buscando Ese mes, por casualidad Eso Conocer un poco De qué coño es esto del golf Y por ahí fueron los tiros Pasa mucho Hay muy buenos articulistas Realmente de peso No solamente colombianos Sino latinoamericanos Y luego estoy yo Les recomiendo De todas maneras Que se den de alta En suegolfista.com.co En la página web Y les va a llegar Todos los meses A su correo Por cierto Esto me lo ha recordado Charlie Que a su vez Me lo había recordado mi mujer Porque se había validado Esto tío Cuéntame más cosas De Yo Me sorprende Que hables tan poco De Fórmula 1 Porque has hablado Muy poco de Fórmula 1 Bueno Se nos quedó ahí Hilo del DRS Sí Se quedó al principio El DRS Y ahí es donde iba Al hilo de lo de Soygolfista .com.co Hablas de Acercar al que no conoce O hacerle ver un poco Que tenga esa visión Lo que decía antes El jugador está a 150 El green está Pero el green es que tiene Forma de flan Eso Ah coño Flan Claro Esas son las cosas Que se te quedan ¿No? Con la fórmula 1 Pasa lo mismo Tenemos unos coches Vaya adelantamiento Y muchos se quedan ahí Y yo en la radio diciendo Ese adelantamiento No ha valido para nada Y a lo mejor dice Paco González Pero ¿Qué dices Charlie? Vamos a ver Le ha adelantado gracias Al DRS ¿Qué es el DRS? Pues el aerón trasero Hay una serie de planos Que ayudan a que el coche Apoya Porque si decimos El alerón de atrás Y dice Bueno gente El alerón Como yo le ponía en el coche En una tirita Eso hace que El aire hace así Y entonces El coche apoya Entonces Hay unas zonas delimitadas En el circuito Que suelen ser dos o tres Donde si estás A menos de un segundo Del coche de delante Te permite Que uno de esos planos Caiga Con lo cual Ese plano Deja de De ejercer Su función Que es apoyar el coche Pero a la vez Al apoyar el coche Genera una resistencia Al avance Ese avance Esa resistencia Desaparece Y el coche corre más Que el de delante Que no lo lleva así Durante un momentito Claro Si bueno Una recta Imagínate Pues a lo mejor El DRS Lo puedes llevar Activado 7 o 8 segundos Este año Por ejemplo Se ha hecho Más grande El alerón trasero Con lo cual La incidencia De abrir el DRS Es mayor Porque el alerón Genera más resistencia Al avance Y si le quitas Esa resistencia Pues el coche Corre más Vale Entonces claro Si yo salgo muy pegado De una curva Cosa que tiene su mérito Y abro el DRS Inmediatamente Mi coche va a acelerar más Y va a coger la punta Antes Entonces Si cuando Se ve el adelantamiento El coche que ha sobrepasado Al otro Se pone en la trazada Antes de llegar a la curva Es que ha hecho El adelantamiento Con la gorra Si, si, claro O sea ¿Dónde está la gracia De adelantamiento? O un buen adelantamiento Cuando Te pegas al otro Te pones a su derecha A su izquierda Y frenas un poquito más tarde Intentas Apretarle Tanto medio técnico Que haya ahí un Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Claro Es el gran problema La Fórmula 1 La aerodinámica ¿Por qué? Gracias a esa aerodinámica Los coches son rapidísimos Pero Esa aerodinámica ¿Qué provoca? Provoca aire sucio Aire turbulento En la estela del coche ¿Qué pasaba hasta este año? Que esas turbulencias Como los coches son Son únicos Son piezas de febrería O un Fórmula 1 Es una pieza única Esas turbulencias No hacen que el coche Vaya perfectamente Acoplado con la pista Entonces claro Tienes que dejar un espacio Ese espacio Te impide acercarte Por eso De siempre No ha sido La Fórmula 1 Que esto es un mito Que a mí me gusta Muchas veces Tirar por el suelo No ha sido una categoría De muchos adelantamientos Nunca Nunca ¿Por qué? Todas las competencias Del motor ¿Cómo se prepara una carrera? Hago una sesión De entrenamientos En donde Hago una parrilla Donde el que ha sido Más rápido Está el primero Con lo cual ¿A qué tiende esa parrilla? A que si el primero Es el más rápido Y el último Pues a que se estire Obviamente Las circunstancias De una carrera Que un piloto Buena puede tener un error Y sale atrás Pues puede dar cambios Pero lo normal Es que en un mundo ideal Eso se fuera estirando 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 Y acabaran en la misma posición Sería lo lógico Vale Volviendo al tema De la aerodinámica Si yo que veo Y que me he quedado atrás Por algo Para pasar de delante Necesito un diferencial De velocidad muy grande Que tampoco lo suele haber Entre los mejores Es muy difícil Tiene que haber un error Ahí viene lo de Yo estoy detrás de ti Una vuelta Otra otra Esperando a que cometas El fallo Para Eso es la competición ¿Qué han hecho este año? Han Cambiado El alerón delantero Que era complicadísimo Con unas Mil aleróncitos Mil Mil formas de pasar El aire ¿Por qué? Un monoplaza El elemento Que distorsiona Nada más El flujo de aire Esto es muy sencillo Y si viene un aerodinamicista Me dirá Bueno, pero Vamos a lo sencillo Para entenderlo Los neumáticos Entre que giran Y demás Provocan Rompen el flujo de aire Del coche ¿Qué tendían Con los alerones De los últimos años Delanteros? Que ese flujo de aire Evitara la ruedad Vale Entonces Esos alerones Ahora se han Se han Simplificado muchísimo Y el alerón trasero Al ser más grande Y más alto El aire No afecta tanto El aire sucio Total Que ahora es más fácil Seguir a un coche Antes Tenías que dejar Esta distancia Y ahora Puedes estar más cerca Ya en los test de Barcelona No se vio Y estas dos carreras Pero ahora tenemos La contraria El DRS antes A veces se quedaba corto Ahora es sobrado Entonces Esto hay que encontrar Los equilibrios Mecánica de fluidos Tú me has sorprendido Porque Me has dicho No No Dura 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 6 o 7 segundos El DRS Joder En la Vida normal 6 o 7 segundos No es nada Pero aquí Puede significar Un adelantamiento Y sacar una ventaja brutal Difícil de recuperar 7 segundos es Desde que miramos Desde que nos ponemos a la bola Y hacemos el swing Más o menos Más o menos Aproximadamente Luego ya van cada uno Pero Desde que te pones Y ya Guiñas un poco el ojo Más o menos Es el tiempo Es Y aquí es un mundo Y Por ejemplo Otra similitud Que me gusta mucho Que luego los reportes Buscas esos hilos Esos nexos de unión Aparte del tema físico De que haya que estar en forma Blablabla Por ejemplo El piloto de rallies Cuando un piloto de rallies Se enfrenta a un tramo Él llega unos días antes Y lo reconoce O sea Pasa con un coche Que tiene que pasar A 50 kilómetros por hora No puede pasar Y va a llevar a su lado El copiloto Cadi ¿Vale? Que le va diciendo Pues esta Izquierda 3 Ojo que tiene un bache dentro 100 metros Derecha 2 Para horquilla 3 No sé qué Vale Nosotros Cuando jugamos un torneo grande Que tienes la opción De poder jugar Por ejemplo Una semana antes Te quedas con eso Dices Vale Yo es que hago 120 metros Y es que tengo un pedazo de bánker ¿Qué hago? ¿Me la juego? O la estrategia del juego Sí, sí La sí Reconocer el tramo Y reconocer el campo Al final es lo mismo ¿Por qué? Porque luego cuando llegas ahí Tienes al Cadi El que lo pueda llevar Que le dice No Guarda el driver Y saca el hierro 7 O saca la madera No sé qué Porque No vas a pasar Quédate corto Y así el segundo golpe Lo vas a tener más cómodo Vas a dar el golpe más relajado Cosa muy importante No lo vas a forzar Que te vayas aquí o allá El fondo es lo mismo El fondo es lo mismo Esas similitudes Me gustan mucho también Mucho, mucho Oye, estamos ahí Sí Ya estamos en tiempo A mí me ha salido a poco ¿A ti te gustaría Venirte otro día A charlar Hablar de golf clásico De fórmula 1 clásico De lo que te dé la gana Ya ves Clásico Te va bien Incluso más clásico todavía Sí, a mí me encanta Pues si a ti no te parece mal Señor, gracias Ya no, placer Volverá cuando él quiera Voy a intentarle Dar la castaña En Y ya se lo anticipo En la comida Para que vuelva más a menudo Porque me ha gustado mucho La charla Y además ha habido Feeling Con lo cual es más todavía Lo que podemos sacar Pero no a 5.12 Y esto Y yo vuelvo mañana Si es más lejos Es que es lo que hay Muchas gracias por estar ahí Y suscríbanse Una de las cosas que siempre se me olvida Pero que ya han visto Que se va repitiendo en la publicidad Porque lo he puesto de una manera fin Suscríbanse Denle la campanita Y gracias por estar ahí Cuídense Chao, chao Adiós Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en 3 años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf de Valdeluz www.golfantequera.com 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 Telefono 949-10-0233 Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios Nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greensidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro De España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play y iTunes El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número